Si, barrio, no te equivocas, Ruiz está lentísimo ahora mismo, está para mi, mi opinión, muy aburrido. Un casco, por favor, ¿no? ¿Qué suicida la peña, no? ¿Qué suicida la peña? No sé, pero espero que tenga algún casco más. Necesito un casco, o sea, vale. Y no estoy realmente jodido, ¿eh? Pero bueno. Tío, ¿te puede coger esa mochila? Vale, gracias. Un casco. Yo no quiero PvP sin llevar casco, ¿eh? Lo siento. Pero aquí seguro que lo que me voy a encontrar es la muerte. Ya ves, ya ves que sí. Se le ha caído, menos mal. Un casco. Un casco. Ven, 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 cascos. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿quedará alguien vivo por aquí o qué? No, ¿no? Parece que no. Vamos a buscar peña. Venga. Aquí para el norte, para el norwest, o sea, que para allá. Vamos bien. Venga, a ver si me sigue. Ahí está. Está 83. ¿Está el suyo mejor? No lo sé. Vamos a verlo. ¿Qué podemos perder, no? Ahí está el suyo. Perfecto. Sigamos buscando peña. Bien. ¿Qué hago con esta puta? Bien. Venga, ven. Y con esta puta mierda que hago también. Y con esto, fuera. ¡No! Muy bien, le he quitado uno de vida con esa voltereta. Que sí, crack. Viendo para el suroeste, ¿no? Tengo que venir para acá. Viendo para el suroeste, ¿no? Tengo que venir para acá. ¿Metemos en ciudad o qué? Sí, ¿no? A ver si me dispara alguien. ¿No? ¿No? Tengo que ir a la boca. No. No. ¡No! No. 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 No me voy Joder compadre ¿Nada? ¿O me voy? Vamos a dar la oportunidad ¿Puedo dar la oportunidad? Cogerme el luz de ese tío Es muy arriesgado Es muy pero que muy arriesgado Pero bueno, es que necesito algo de luz todavía La verdad Míralo Se va, se va para allá Este no tiene nada Este es un tío ¿Qué pasa? Cascitos Necesito casquitos Ahí viene uno ¿Qué hay otro tío? Hostia, que hay otro What the fuck Pero de dónde sale aquí la peña Te mueres, te mueres, te mueres Gracias Te mueres, te mueres, te mueres Se está en la mierda tú Ese lo he dejado Yo no sé cómo ese no ha muerto La verdad Este juego me engaña Porque ese debería de haber muerto Sinceramente Pero este juego Pero este juego me engaña Mira, mira Canacha Venga ya, por Dios Venga ya, por Dios No te precipites o no duermo Me puse un puto psicópata Tengo que ganar una con 36 kills Eso es así Bueno, ¿qué? ¿Te vas a asomar hoy, mañana O cuando venga el gas? Amigo campero Está ahí, está ahí, ¿eh? A ver Voy a hacer la fecaque Me hago la fecaque Espero que no me peguen Que peguen dos balas Desde otro lado Sé que me ve desde el tejado Claro que sí Qué puto pussy Ni aún así sale, tío De verdad, ¿eh? Se puede ser más pussy Que esta persona, tío De verdad, ¿eh? De puta pussy de mierda, tío Me agota Me agota, tío Me está haciendo perder tiempo Es que así No tiene otro nombre Me está haciendo perder tiempo El coleguilla, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Quiero matarlo, tío Quiero matarlo Se me mete en la cabeza Bueno, vamos a hacer eso Quiero matarlo Quiero matarlo Tío, que asco de persona humana Que te des por culo, hombre De verdad no se puede ser más asquerosa que esa persona, eh Os lo juro de verdad Más asquerosa que esa persona no existe nadie Me parece increíble, te lo juro A ver, tengo que ir para el oeste Vámonos para el oeste, tío Yo no puedo estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? Podría haber matado a lo mejor tres más, cuatro más Quién sabe si más, ¿sabes? O ninguno, pero, quién sabe Estoy perdiendo el tiempo con un majareta Que yo no voy a subir a buscarlo, tío No voy a subir a buscarlo Le debería haber petado el lugar, la verdad que sí Pero, tío, toca pelota, eh Madre mía Ahora se muera, pero del aburrimiento Ahí el tío Que encima que está en un tejado que tiene la ventaja, tío Ni siquiera le da por asomarse ya, ¿sabes? Es que, te lo juro, me parece increíble Ni siquiera se asoma Me hago como el que me queda fecal Y así se asoma, tío ¿Pero qué le pasa en la cabeza a ese tío? Estoy corto de luz, eh Necesito más casco, tío Necesito más casco y necesito más cositas, eh No me veo yo con buen luz Sinceramente Y le he dejado el coche, sí le he dejado el coche, tío Porque, la verdad Que pasaba de ponerme ahí a petar el coche Ha sido un fallo por mi parte Porque encima al puto campero le dejo un coche para que se vaya, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hola, Ivizenko ¿Dónde está la peña, tío? He escuchado un coche para que Venga Persecución Como vaya recto Te desintegro Más momento para bajarme ¡Ay, que me lo explota, Dios mío! ¡Ay, que me lo explota, Dios mío! Tío, de verdad Que asco de jugador, tío Ya, ya está Estoy muerto Si no me viene, estoy muerto Ahora me tirará granadita, ¿no? Eso es la mierda, tío Ahí va ¡No, no me dejo un tiro, no! Eso es la mierda, tío Ahí va otra granadita Ahí va otra Vale, está Estoy bien Puto revólver de mierda Gracias por reventar el coche Me he ahorrado hacerlo yo Hijo de la gran puta Tanto revólver y tantos revólver Me cago en todo tu puta madre Pero de buen rollo Vamos rompendo un casquito Por lo menos 28 de vida, tío Su puta madre Vamos a ver la mierda con este coche Pero bueno De momento que nos disparen Nos tenemos que tirar planchas del coche Pero bueno Son cosas que pasan Necesitamos encontrar otro coche Pero ya Tenemos que ir más para el oeste Para acá Vamos para el oeste A ver si encontramos a alguien Y conseguimos robar el coche O encontramos un coche por ahí abandonado Cosa que dudo Pues a ver No No te subas Dios mío Creo que tía Por favor Que no me venga nadie ahora Uy Alequito Bueno Nice Buen loot Buen loot ¿El qué pasa? Que no tenemos coche Y eso No es una buena noticia Bueno Prácticamente no teníamos coche antes Tampoco Pero bueno Vale Me he pillado demasiadas balas 50 más Bueno Ahora estamos bien Nos pilla el gas ya Vale Estamos Vamos Si nos va a pillar el gas ya Pero bueno Salimos creo yo Necesitamos encontrar un coche chavales Un coche tío Un coche nos podría dar esta puta victoria Y sería una partida así Que esté guapa tío Para ganar la verdad Pues estamos Estamos jugando más o menos bien Estamos sufriendo como hijos de puta Pero oye Vamos a curarnos un poquito Y tenemos que seguir andando Tenemos que ir hacia Lo hecha a tope ¿Qué pasa? Que sin coche estamos expuestos ¿O no? Estamos en un escaparate Es una picante ¿Es una picante? Voy a intentar ir por el bosque Tío Pero Venga va Que no me salga ningún camperillo de los árboles aquí ahora Por favor Me daría un poquito de silita Que pasase eso Y un coche Un quad Un quad Que me encuentre un quad aquí Para el lolito Venga va ¿Dónde hay un quad aquí reluciente? Así que brille Con carteles ¡Eh! El Hydro Yo no sé dónde ha caído eso Tengo miedo Vale Está el Hydro ahí El Hydro ¿Qué pasa? Nos podríamos coger el Nipper El Nipper quedando 10 nos daría mucha ventaja ¿Qué pasa también? Que hay un coche ahí Hay un coche ahí Chavales Tengo que ir Y no por el Nipper Sino por ese coche Ese coche tiene que ser mío Chavales Yo no sé dónde estar dueño Pero mira Ahí viene un coche También Hay dos coches Vale Tienen Nipper Tienen Nipper Porque cuando suelta alguien una R Ya te digo yo Que no es porque No es por nada En especial Tenemos coches A 50 Que no está nada mal 25 de gasolina No vamos a pisar mucho el turbo Eso os lo digo yo también Y hay que tener mucho cuidado Con los Con los uno contra uno ahora Porque nos pueden meter Un Nipazo en la cara Que es muy probable Que pase eso O sea que agüita No me gustaría Que me matasen De un Nipazo en la cara Eso os lo digo ya Voy a apagar el motor Para hacer menos ruido Mira Se ha tumbado ¿En serio? Coño Por un momento me he cagado ¿Sabes? Digo ya está Digo Lo he perdido Lo he perdido de vista Me mata Puta culebrilla Se creía que no la había visto ¿Eh? ¿Qué hijo puta? Puta culebrilla Tenemos que venir para acá Para hacer un coche ¿Eh? Puede estar mejor que el mío Y creo que me ha aparecido Ver a uno ahí Es que chavales No me fío ahora A ver Yo me tiroteo Con Con quien sea ¿No? Lo sabéis Me tiroteo con quien sea Pero ya os digo yo Que eso de que me peguen Un riflazo No me gustaría nada Este bosque Me da susto Dime que este coche Estamos locos ¿Qué? Pongo que no me dispare Alguien de un árbol Por favor Te lo pido Vale Me da mucho miedo Ahora mismo Usted sabe que yo me tiroteo Con quien sea Pero es que me da mucho miedo Tío Me da mucho Me lo vas a poner a arder ya Vale, no estamos ardiendo, eh No puedo tener ni un puto bache Rifle, chavales, rifle, rifle ¡Qué susto! Este coche está en la mierda, eh Podríamos coger el otro de poli Que está ahí Pero el otro de poli está en la mierda también, tío Poco está en la I What the fuck ¿Pero qué hace ese ahí dentro, por Dios? Ese jet lleva nip No quiero que me mate de un unifulazo No, tío Con lo molongo que estaba mi coche ahí Por Dios Aquí hay alguien Atento Atento que me jode la vida un campero Sin bala Se ha cogido las balas el del puto sniper Tío, el del puto sniper tiene bala para repartir, chavales Se va a poner ¿Quién quiere bala? Reparto bala Vale, tenemos que ir Al sud No, coño Tenemos que ir al norte Uh, chungo tema, eh Este gas pica, eh Este gas pica Pica mucho Qué chungo Estamos justo aquí, chavales Uff Pues creo que me muero, eh No me joda que me va a matar gas Tío, como un puto low Por perder coche, tío Supongo que no, ¿no? Supongo que tengo que estar a puntito de salir, ¿no? Creo que me voy a morir, chavales Estoy muerto Y seguro que estoy a puntito de salir Pero soy un puto low Y es lo que tiene Me voy a curar un poquito A ver si puedo salir un poquito Por favor, que no me mate el gas Por favor, que no me mate el gas Tengo venda para aburrir, eh Ahora, en el momento que se me ponga eso a 100 Estoy muerto Estaba a puntito de salir, anyway, creo A puntito, a puntito, tampoco, ¿no? Pero me van a ver Y me van a meter un riflazo El del... El del nipper, tío Vale, 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 vale Salimos aquí, chavales Salimos Cielo Mira ese Hay alguien Hay uno en el coche ese Vale, me ha visto, me ha visto No me meta con el rifle, por favor Por favor, el rifle Quédatelo para ti Sí, sí, sí Sé que... Sé que sabes que estoy aquí Sé que sabes que estoy aquí Me ha quitado el casco de un tiro Yo no asomo más, chavales Tengo miedo de ese Tengo miedo de ese, chavales Me ha intimidado ¿Hay alguien por ahí abajo, tú? Me están haciendo la V completamente Me están haciendo la V Un coche, chavales Un coche Dame ese coche, baby El coche es mío Me lo merezco Por aquí han pegado tiros, ¿eh? Supongo que sería el del coche ese Pero vas a ver Me sigue dando miedo el del nipper, ¿eh? Así os lo digo Os lo juro de verdad Sí, sí, sí Claro, 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 claro Hoy no Mañana Es el del nipper, ¿eh? Que se ha parado y el del nipper Porque ha sacado el nipper Clarísimamente Así que tenemos coche Mucha gasolina Está en la mierda Pero vamos a dar una vueltecita, ¿no? Hay alguien con revolver No me quiero acercar ahí Porque me va a reventar el coche Y no quiero que me remente el coche ¿Cómo que no se mueres, hijo de la gran puta, tú? ¿Cómo que no se mueres? No No, por favor, no Me vamos a meter un riflazo y estoy muerto, ¿eh? Yo no sé Yo no sé cómo sobrevivir este ¿Vale? No me preguntéis, ¿vale? No me preguntéis Contadle esta historia a vuestros hijos, ¿vale? Esta historia contársela a vuestros hijos De verdad Falta el puto nipper Vale, tengo que ir al oeste Crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la policía Le da un tiro Lleva encima el nipper, ¿sabes? Lleva el nipper Es que hacerse un trade con el nipper Hacerse un trade con el nipper es morir Pero bueno Hemos dado ahí un tirito Hemos dado otro tirito Ahí, me está ganando distancia Eso es bueno y malo Hemos dado un tirito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!